Colocolinos, sé lo que sienten en este momento, porque yo siento lo mismo. No es bueno el presente de nuestro querido Colo-Colo. Pero nuestra historia, llena de gloria y de triunfos, fue forjada por 11 guerreros que entraban a la cancha y por millones de ustedes que apoyaban y acompañaban desde las tribunas. Colo-Colo es sinónimo de amor, de pasión, de emoción y felicidad. Es el abuelo, el padre, el hijo y el nieto, el obrero, el maestro y el minero. En fin, somos tantos corazones unidos en un solo grito. Así como el presente no es bueno, el futuro depende de ustedes, los hinchas. Porque la identidad, la mística, la pasión, está en sus corazones, en sus gargantas, en esos abrazos llenos de emoción junto a sus viejos, en esas caminatas rumbo al estadio de la mano con sus hijos, en esos gritos de gol junto al desconocido de turno que se sentó a nuestro lado en el estadio, o en el llanto en la micro después de alguna derrota. ¿Hay tantas historias escritas y tantas por escribir? Hoy más que nunca, Colo-Colo necesita de ustedes. El Monumental es su casa. Se hizo para que los disfruten, para que se sientan cómodos, para que vibren, salten y canten. Por eso, para que no le tengan que contar a sus hijos o a sus nietos que este estadio se repletaba, que cada domingo era una fiesta y que Colo-Colo arrasaba con todos los rivales, deben juramentarse en hacer lo imposible para que ellos lo puedan ver y comprobar con sus propios ojos. El Somos Chile se forjó a través de la historia, porque ser el equipo más grande de este país siempre fue de la mano de su gente. Dicen que los equipos llamados grandes se miden por la cantidad de hinchas y por los campeonatos ganados. Colo-Colo es Chile y es el que más títulos ha ganado. Ustedes son la historia, el espíritu y el alma de esta hermosa institución. Así como el presente no es bueno, el futuro depende de ustedes, los hinchas. Entra a rifa.cl y compra tu ticket por tan solo 3.000 pesos. Participa en el sorteo por dos asientos en el Estadio Monumental de Por Vida. También podrás ganarte la posibilidad de ser socio durante todo un año y así podrás colaborar con la recuperación de nuestro querido Club Social y Deportivo Colo-Colo. Gracias por ver el video.